Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer y Leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice el título, traigo para ustedes mi calificación de todos los libros que he leído de Stephen King. Y es que la verdad me animé a hacer este video porque me he dado cuenta de que ya he leído varios libros de Stephen King. Entonces creo que llegó el momento en el que debería demostrar la calificación que le he dado a cada uno de ellos. No va a ser creo que exactamente la que les viene en ese momento, sino lo que recuerde precisamente ahora mientras los estoy calificando. Entonces, ya sin dar más vueltas, porque me imagino que este video esté muy muy largo, entonces pasemos directamente a mostrarles cuál es la calificación que le termine dando a todos los libros que he leído de Stephen King hasta ahora. Bien, esta es la forma en la que voy a calificar estos libros que he leído hasta ahora de Stephen King. Bien, entonces las siguientes categorías son las siguientes. La primera tenemos obras maestras, buenos, regulares o flojos, malos, no los he leído pero los quiero leer, no los he leído y no me interesa leerlos y por último simplemente los abandoné. Bien, entonces comencemos con el primero. Veamos, el primero que sale aquí es Eso, el cual definitivamente fue el primer libro que me leí de Stephen King. Entonces es el que prácticamente comenzó con todo y el que para menos para mí es una obra maestra. Entonces es el primero definitivamente que voy a considerar obra maestra. Es un libro espectacular que la verdad incluso con las dos versiones que se han hecho, la miniserie de los años 80 y luego ahorita las películas nuevas que se hicieron, cada una son buenas pero ninguna logra llegarle a los talones a lo que definitivamente nos muestra el libro. El siguiente es La zona muerta, la cual no lo he leído pero está entre los que quiero leer, la verdad lo tengo pendiente. Es un libro que dicen que es bueno, entonces está en espera para ser leído. Continuemos con Ojos de Fuego. Ojos de Fuego creo que fue, si no me equivoco, mi segunda novela, no estoy seguro. Pero la verdad sí me gustó esta cuestión de esta niña que puede controlar el fuego con sus ojos. Pero no me terminó de convencer el final. Incluso tengo reseña del libro y no, creo que el final fue el único que no me terminó de convencer. Entonces creo que por eso simplemente lo voy a dejar en bueno. Es un libro bueno pero no es espectacular. Continuemos con, creo que este es Apocalipsis, creo que sí es Apocalipsis. Ese aún no lo leo pero igual está entre los que quiero leer, lo tengo pendiente. El libro lo tengo prestado, entonces hasta que me lo devuelvan es cuando voy a poder leerlo. Que en este caso siempre lo van a devolver porque se trata de mi hermano. Y bueno continuamos con Carrie. Carrie es una novela que también no leí enseguida, tardé mucho en leerla porque ya la tenía muy presente. Es una historia que al menos a mí me gusta mucho. He visto la versión viejita, he visto el remake que se hizo, he visto la miniserie. Entonces es una historia que al menos a mí me gusta muchísimo y es una de las que considero obras maestras. Entonces vamos a colocarla ahí en obras maestras. Bien, continuemos ahora con Misery, otra espectacular novela que igual me leí que voy a considerar en poner en obras maestras. Es una historia increíble, tanto la película como el libro me gustaron. El libro un poco más violento y sangriento, entonces la verdad es buenísimo, es un libro buenísimo. El que sigue es Carretera Maldita, igual me gustó mucho. Sé que a mucha gente Carretera Maldita no les gusta, es un poco, creo que porque se sale de lo que Stephen King está acostumbrado a escribir. Pero a mí me gustó porque maneja muy bien la depresión, ¿no? La cuestión de esta persona que cae en depresión y termina culminando en una situación terrible. Entonces me gustó muchísimo Carretera Maldita. Y lo voy a colocar en buenos porque es bueno pero no lo considero una obra maestra, ¿no? Entonces, déjeme bien. Ahora continuemos con Cujo o Cuyo. Es un libro que igual me leí y he visto que a algunas personas no les gusta principalmente por esta cuestión de los cereales. A mí no me molestó, a mí al contrario me gustó mucho. Entonces, este, incluso también la película. Yo creo que de los libros que les he mencionado ahorita también he visto sus versiones para película. Y ojo, igual me gustó el libro y la película. Pero tampoco no lo considero una obra maestra. Simplemente un libro muy bueno que hay que poner en bueno para que se lea, ¿no? Mientras escribo definitivamente es un libro que voy a poner en obras maestras. Para todas aquellas personas que nos gusta escribir es un libro indispensable. O sea, es un libro que no debe de faltar para nada. Es buenísimo para todas aquellas personas que les gusta escribir porque da Stephen King muchos consejos, perdón. Da parte de anécdotas. Entonces, es un libro que al menos para mí está entre mis favoritos. Mientras escribo es muy, muy bueno. El retrato de Rose Mader. El peor que tuve con este libro fue la parte de la fantasía. Incluso lo manifesté en mi reseña. De que no me terminó de convencer como aborrecido en quien la cuestión de la fantasía en este libro, ¿no? Toda esta parte del maltrato que sufre Rose por su demente marido a mí se me hizo muy, muy bueno, ¿no? Es una parte muy buena del libro. Pero la cuestión fantasiosa no me gustó. Simplemente no me gustó. Entonces lo voy a colocar en, bueno, el siguiente es 22.163. Igual un libro que también no tiene mucho que ya termine de leer. No he podido ver la miniserie. Todavía como que es muy reciente. Entonces estoy esperando para pasar a ver la miniserie. Y a pesar de que a muchas personas les gusta mucho este libro, honestamente a menos para mí no se me hizo espectacular. Es un libro sí que tiene un final conmovedor y todo eso. Pero de ahí en fuera no lo considero una obra maestra, a menos para mí. Simplemente lo voy a colocar en, bueno, y continuemos ahora con Duma Key. Duma Key es un libro que la verdad no tenía ninguna expectativa con este libro. La verdad cuando lo comencé a leer no tenía ni una, ni una. No esperaba nada y la verdad quedé sorprendido. Entonces definitivamente Duma Key lo voy a colocar en obras maestras. Honestamente es un libro que yo esperaría verlo en película, ¿no? O miniserie, me encantaría en serio verlo en la televisión. El siguiente es Casa Negra y debo de confesar que Casa Negra simplemente lo abandoné. Y lo abandoné porque lo empecé muy pronto. Es la segunda parte del talismán. Entonces antes de pasar a comentar el talismán porque pues está más adelante les voy a, no lo voy a decir eso. Simplemente les voy a comentar que Casa Negra pues creo que con las primeras 20 páginas que leí creo que fue muy pronto. Y pero pues de eso no quiere decir que no lo vaya a retomar algún día. Espero que sí, la verdad. Esperemos que sí. El que sigue es Dos historias para no dormir. La verdad se me gustaron mucho. Dos historias para no dormir lo voy a colocar en... Bueno, sí porque el de la balsa y Nona, creo que se llama Nona. Sí, el segundo. Son historias muy entretenidas y creo que de todo esto que conforma Esqueleto Crew, creo que así se llama el libro. Creo que son de los dos mejores, ¿no? Entonces me gustaron mucho, pero sí, definitivamente en vos. Vamos a dejarlos en vos. Y continuamos ahora con... Tomino, que la verdad se van a sorprender, pero lo voy a colocar acá. Obras maestras. Es que a mí honestamente Tomino, que me gustó mucho. Es un libro buenísimo de ciencia ficción. Es un poco pesado al principio. La primera parte sí tienes que leerla con muchas ganas porque sí es un poco denso. Tiene mucha paja al principio. Pero una vez de que ya se nos va viendo esta transformación de todos los habitantes del pueblo Haven, creo que se llama, si no me equivoco. El resultado es increíble. La verdad, a mí también me gustó muchísimo Tomino. Todo ese Tomino que lo voy a dejar en obras maestras. La tienda, curiosamente, es el que estoy leyendo apenas. Es el más reciente. Ya llevo como 100 páginas. Entonces, hasta ahora de lo que he leído me ha gustado. Entonces, lo voy a dejar en bueno. Veremos más adelante si termino cambiándolo y lo termino poniendo en obras maestras o baja de categoría. Pero por ahora, en bueno. Va muy bien. El siguiente es Dolores Clayborne que lo voy a colocar en la parte de hasta arriba. Es otro que también igual considero obras maestras. Es definitivamente un libro muy bueno. Tanto el libro como la versión de la película, ¿no? La película también me gusta mucho. Entonces, yo creo que de las películas de Steven King es la que más he visto. Dolores Clayborne porque me gusta mucho y ya ni decir el libro, ¿no? Entonces, Dolores Clayborne definitivamente en obras maestras. Continuemos con las cuatro estaciones. Uno, bueno, déjame arreglar esto de las cuatro estaciones. ¿Dónde está el siguiente? Aquí está. Déjeme moverlo. Porque son juntos, ¿no? Yo al menos yo lo leí en un solo libro. Entonces, lo voy a tener. Los dos para mí son buenos. Pero no espectaculares, ¿no? Ambos libros que también recientemente los terminé. Me gustaron las cuatro historias. Es triste que la última no tenga película. Yo creo que sería la que más me gustaría ver en película. Pero las tres primeras sí tienen su versión para el cine y las otras son buenísimas, ¿no? Y pues también lo voy a colocar en buenos. No, para mí no son obras maestras. Quizás sí se dividiera así en libros. Yo creo que pondría en obras maestras. Entonces, el relato de Shawshank y la redención. Rita Howard creo que sí también en la redención y la redención de Shawshank. En obras maestras y el relato del método de la respiración, sí. Porque el aprendiz y el cuerpo son simplemente buenos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en buenos, ¿no? Ahí vamos a dejar el libro. El que sigue es el, creo que es el último de la Torre Oscura. No lo he leído y honestamente nada acerca de la saga de la Torre Oscura, al menos me interesa leerlos. He leído alguna, creo que lo único que leí, sí, creo que fueron dos cosas. Un relato de todo ese eventual que creo que se llama Las Hermanitas de no sé qué. No se me hizo la gran cosa, no me interesó saber más acerca del libro, de esto que abarca la Torre Oscura. Y también Corazones en Atlántida, el relato de los ampones de chaquetas amarillas. Algo así, la verdad no recuerdo el título, igual. No, entonces es algo que honestamente por ahora la Torre Oscura no me interesa saber de la saga. Continuemos con, creo que se llama La Sangre Mamda, algo así. Sí, sí, es el de La Sangre Mamda, no lo he leído, pero está entre los que quiero leer toda esta saga. Creo que también es un libro de relato, creo, pero que está involucrado, creo, en lo que he entendido con esto de Mr. Mercedes. Pero lo voy a poner, que no lo he leído, pero lo quiero leer. El siguiente es el de Los Ojos del Dragón, también he escuchado que tiene mucho que ver con Las Torres Oscuras, pero curiosamente sí, sí me gustaría leerlo, incluso lo tengo ahí en mi libro, en mi espera, entonces lo voy a colocar aquí. Que lo quiero leer. Otro de La Torre Oscura que no me interesa leerlo. La mitad oscura, esta edición incluso lo tengo así en pastadura, igual lo tengo en espera de ser leído. Las dos después de medianoche, que creo que es igual con Las dos y las cuatro, no los he leído. Es un libro que honestamente tengo el capricho de que lo quiero adquirir en una edición donde vengan las cuatro, creo que no sé si también son cuatro relatos, no estoy seguro, perdón si me equivoco. Pero los quiero completos, ¿no? Entonces es lo único que, por eso no me he animado a leerlo, porque yo no lo quiero a cien partes. Igual que hice con Las cuatro estaciones, lo quiero completos. Pero pues lo voy a dejar aquí, que no lo he leído, pero lo quiero leer. Otro de La Torre Oscura que no me interesa. Y El Juego de Gerald, que lo voy a poner en malo. La verdad para mí es malísimo ese libro. Y es que creo que debería de culpar que primero vi la película. Entonces en la película sí me gustó. Y cuando pasé a ver El Juego de Gerald se me hizo eterno el libro. No podía terminarlo. Increíblemente me sorprendo de que no lo haya abandonado, la verdad. Pero es aburridísimo, en serio. El libro se me hizo aburridísimo. Entonces lo voy a dejar en malo. Pesadillas y alucinaciones 1 y 2. Que voy a llorar porque sí tenía la edición completa, pero por un problema que tuve, lo tuve que vender. Entonces ya no lo pude leer. Y pues la verdad sí está entre los que quiero leer. Espero leer. Igual espero adquirirlos en un solo tomo. Y si no pues será entre los dos. Insomnia igual es un libro que aún no leo. Pero igual tengo muchas ganas de leerlo. Entonces lo voy a dejar aquí. Otro de La Torre Oscura. No, no me interesa. Y pasemos ahora a Corazones en Atlántida. Que debo de confesar que es otro que abandoné. Pero a diferencia de Casa Negra. Que a Casa Negra yo considero que lo abandoné. Porque recientemente había terminado de leer el talismán. En el caso de Corazones en Atlántida. No pude con el primer relato. Que les decía de los zampones. Chaquetas amarillas. Algo así creo que se llama el relato. No pude con el relato. En un principio lo comencé a leer. Me gustó. Me fue atrapando. Pero conforme pasaba. Yo veía que no se acababa. Yo decía bueno pues no se va a acabar. Hasta que llegó el punto en el que me fastidió. Y yo mientras lo leía. Dije bueno voy a checar cuántas páginas me quedan. Para ver si me animo. Y me acuerdo lo termino. Y no honestamente. Me faltaba muchísimo para terminarlo. Y dije no. No lo dejé. Lo abandoné. Incluso hasta vendí el libro. Dije no quiero saber por nada de libro. Tenía una edición muy bonita. Esta de círculo de lectores. Que tiene como una cuadrícula azul. Me gustaba mucho el libro. Pero lamentablemente. La historia a la menos la primera no pude con ella. Entonces más adelante a ver. Espero retomarlo. Y ver si me gusta. Y me doy cuenta que pues la regla. El que sigue es un saco de huesos. Es que igual está entre los que no he leído. Pero quiero leer. Se lo voy a dejar aquí. La chica que amaba a Tom Gordon. Ya lo leí. Creo que fue de los primeros libros. No estoy seguro si fue primero. Bueno o segundo perdón. Si fue este. La chica que amaba a Tom Gordon. Ojos de afuera. No recuerdo cuál fue mi segundo libro. Pero fue de los primeros. Y me gustó. Pero no lo considero una obra marista. Simplemente bueno. O muy bueno. En el momento lo voy a dejar. Continuamos con Danza Macabra. Danza Macabra. Me gustó mucho. Creo que. No sé si sería un libro. Por así decirlo. Descontinuado. O desactualizado. No sé cuál sería la palabra. En él. Esteban que nos habla acerca de sus gustos. Y lo que opina. Acerca del género del terror. En el cine. En los libros. En la televisión. En la radio. Pero pues ya. De una época ya pasada. ¿No? Entonces. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que era el terror. Antes de lo que es ahora. Entonces. Lo disfruten mucho. Eso sí lo disfruten mucho. Pero no sé. Si a otras personas les guste saber acerca de eso. ¿No? Pero para mí. Es un libro. Muy bueno. Entonces lo voy a dejar aquí. En bueno. Y continuamos con. El cazador de sueños. El cual. No he leído. Pero igual está. En que lo quiero leer. Continuamos. Pero voy a tener un poco de agua. Con. Ay. Buicocho. Buicocho. La verdad. Sí. Ya lo leí. Y la verdad. Me gustó mucho. Pero tampoco considero que sea una buena maestra. Entonces lo voy a dejar. En bueno. Es un libro muy bueno. Honestamente. Hay personas que no les gusta tanto. Que consideran que es mejor Christine. A mí me gustó más Buicocho. ¿No? Es una historia que prácticamente. El libro. Es en un día. ¿No? O sea. La historia te la van contando en un día. Todo lo que ocurre es en un día. Y a mí me gustó muchísimo. Todo es eventual. Igual. Es un libro de relato. Pero se me hicieron más fantasiosos. No son de terror. Pero. Honestamente. No se me hicieron. La gran cosa. Entonces lo voy a dejar en buenos. No. Bueno. Sí. Regulares. Regulares. Sí. Cienesamente. No se me hicieron tan. Este. Espectaculares. Pero tampoco son buenísimos. Entonces. Él va. En regulares. Otro de la Torre Oscura. No me interesa. Colorado Kid. Es un libro que he visto que tienen. Pues. Sí. En los comentarios. Pero. Yo. También me dan ganas de leerlo. No lo he leído. Y pues. Sorpresivamente. Estos libros. Que muchas veces dicen que son malos. A mí. Me terminan gustando. Entonces lo voy a dejar. En que lo quiero leer. Cell. Igual. Aún no lo he leído. Se queda aquí. En que lo quiero leer. Lo tengo pendiente. Otro que también dicen que no tiene un buen final. Me gustaría verlo. No me he animado a ver la versión de la película. No quiero que me pase. Como me ha pasado con otros. Entonces lo he dejado. Ni siquiera he visto la película. La historia de Lizzie. Que también dicen que ya va a tener su versión. Para hacerle creo. Igual. No lo he leído igual también. Entonces lo voy a dejar aquí en espera. A pesar de que dicen que es un libro también. Que no es muy bueno a algunos. Es uno que yo tengo en esperar a ser leído. Ya lo tengo en esa portada así roja. Lo tengo. Entonces si lo voy a leer. Continuamos con Blaze. Blaze ya lo leí. Y me gustó. Me gustó mucho. Pero no lo consigo una obra maestra. Esto que esta cuestión del. Es un ladrón. Creo que sí. Sí, sí es la del ladrón. La del ladrón que se termina encariñando con el bebé. Que es un ladrón tontito. Por así decirlo. Entonces me gusta esta historia. Me gusta mucho la verdad. Pero no es una obra maestra. Después del anochecer. Este sí me gustaron más. Lo voy a dejar en bueno. Me gustaron más esos relatos que los de todo ese eventual. Y ya ni decir en él. En él lo colocaría en una obra maestra. Es el relato que tengo más presente de los libros de Steve Akin. Es un relato que me encantó. La verdad en él se me hace buenísimo. Si no lo han leído. Lean. A menos lean en. Ese sí es indispensable. Porque la verdad es buenísimo. Otro de la torre oscura. No me interesa. La cúpula. Curiosamente la cúpula. Lo tengo ahí. Ese sí lo voy a leer. En espera no lo he leído. Pero ya vi la miniserie. Bueno las dos primeras temporadas. La tercera. Abandoné la serie. Se me hizo ya una estupidez. La tercera temporada. Creo que fue el primer capítulo. Ya no seguí viendo. No me interesó ya nada. Entonces esperemos. Y que el libro no sea como la serie. Es lo único que yo espero. Porque son muchas páginas para terminar decepcionada. Entonces lo voy a dejar en que lo quiero leer. Lock at Billy. Tampoco lo he leído. Incluso creo que viene en este de todos oscuros. No todos oscuros. Todos oscuros sin estrellas. No este relato. En este libro de relatos. Perdón. No lo he leído. Pero lo quiero leer. Igual todos oscuros sin estrellas. No lo he leído. Igual lo quiero leer. Lo tengo pendiente. Otro de la torre oscura. No me interesa. Joyland. Ya lo leí. Me gustó mucho este libro. De un señor que está hablando sobre su juventud. Y principalmente de su recuerdo. Cuando trabajó en este parque de diversiones de Joyland. Me gustó mucho. Perdón. Dándome que lo considero una obra maestra. Es un libro muy bueno. Entonces vamos a dejarlo aquí. Doctor Sueño. Es la continuación de El Resplandor. No la he visto. Tampoco he visto la película. Entonces está entre los que no he visto. Pero quiero leer. Mr. Mercedes. Igual es otra saga que no he leído. Y está entre los que no he leído. Y está entre los que la quiero leer. No he leído nada. Revival. Igual tampoco. El Bazar de los Malos Sueños. Es uno que quiero. Pero no lo he podido adquirir. Tampoco he leído nada. Y Christine. Ya lo leí. No me gustó. Voy a colocar a Christine aquí en Malos. Y les voy a decir por qué. Christine no me gustó porque no sé si sea que primero vi la película. Entonces en una película luego las cosas pasan más rápida. Y la película me gustó mucho. Entonces cuando yo leí el libro. Yo creí que en el libro iba a encontrar el origen de Christine. Cómo se creó. De dónde surgió. Y no. No vi nada de esto. Incluso la parte donde Christine empieza a atacar gente. Tarda en arrancar. No es enseguida del libro. Creo que más aparte. Más adelante de la mitad del libro cuando empieza a atacar. Y eso fue como que lo que no me gustó. Y hay partes del amigo este de Ernie. Que termina siendo. No sé. Hay cosas que no me gustaron. No las vi bien. Y no sé. Creo que quedó mucho mejor en la película. El libro definitivamente no me gustó. La caja de botón. Creo que es esta portada. No lo he leído. Igual lo quiero leer. El visitante. Igual no lo he leído. Lo quiero leer. Toda esta saga de Mr. Mercedes. Que tiene que ver con Mr. Mercedes. El instituto. Tampoco lo he leído. En la hierba alta. La que escribió con su hijo. Tampoco lo he leído. Lo quiero leer ya. Parece que fueran todos los que no leí. En el cementerio de mascotas o de animales definitivamente este sí va hasta arriba. ¿Dónde quedó? Aquí. Perdón. Este va hasta acá. En obras maestras. Es que es el libro más terrorífico que tiene Stephen King. Entonces definitivamente tiene que ir en obras maestras. Creo que es de los que da más miedo. De los que leí sí. Es de los más terroríficos que tiene Stephen King. Y las películas. Pues que puedo decir de las películas. Yo creo que yo me quedo con la viejita. La versión moderna. El remake no me gustó para nada. Seguimos con... Este se llama... El ciclo del hombre lobo. Lo voy a colocar acá. Mal. No me gustó. No me gustó nada de este libro. Es muy corto el enfrentamiento final que tienen con el... Que es el lobo que... Pero manejan como un misterio. Pero tú ya sabes quién es. No me gustó nada. Ya ni hablar del enfrentamiento final. Como les digo son estupidez. No me gustó. Mal. Maleficio me pasa exactamente igual. Que el juego del tierra. Lo voy a dejar en malos. Me aburrió muchísimo. Yo leí. Yo vi también igual que no la película. La película me gustó. Y cuando pasé a leer el libro. El libro todo ocurre muy pausadamente. Incluso cada capítulo. Es la cantidad de peso que va perdiendo. El protagonista. A través de esta maldición. Que le pone el de este viejo gitano. Entonces cada capítulo vamos viendo que va perdiendo peso. Entonces así se me hace eterno el libro. Y no me gustó. Porque se me hizo muy largo y aburrido. La niebla. Va en esta parte de buenos. Me gustan mucho. Los tres relatos. El atajo de la señora Todd no me gustó. Pero pues el mono y la niebla. Si me gustan. Y ya ni hablar de la película. La película es de mis favoritas. De las que se han hecho de Stephen King. Por ese final tan brutal que tiene. La película y el libro tiene finales muy diferentes. Y ambos me gustan. Entonces me quedo con ambos. Historia fantástica. La voy a poner en malos. No me gustó. No me acuerdo de ninguno de estos relatos. La verdad no me gustó. En su momento se me hicieron aburridos. Yo creo que el peor que consideré. Que no lo he entendido hasta la fecha. Y que me gustaría saber. Una explicación de este relato. Es de que hay tigres. Creo que se llama el relato. No lo he entendido. Y no me gustó nada. El libro de historias fantásticas. Muy aburrido. El umbral de la noche. Este si va acá. Obras maestras. Es de los mejores relatos que tiene Stephen King. El umbral de la noche. Perdón. Este si. Sin duda tiene que estar aquí. Sin obras maestras. O sea. Si no lo han leído. No saben de lo que se están perdiendo con estos relatos. Son increíbles. Entonces. Ahí tienen que estar. El fugitivo. Igual lo voy a colocar. Acá. Para mí el fugitivo es una obra maestra. No esta cuestión de este reality show. Donde van y persiguen a esta persona. A mí me gustó muchísimo. Yo lo leí. El final me encantó. Lo que termina siendo el protagonista. Me gustó muchísimo. O sea. Es un libro que yo quería ver más. Yo quería saber más. Y no pude, ¿no? Pero me gustó mucho. Y honestamente me gustaría verlo en una película tal cual es. La verdad sería espectacular. Y continuamos con Quien pierde paga. Igual esta trilogía de Mr. Mercedes. No la he leído. Pero igual me interesa leerla. Elevación. Tampoco lo he leído. Y me interesa leerla. La larga marcha. Ya la leí. Y para mí va aquí. En esta obra maestras. Igual me encanta este libro. Te hace reflexionar muchísimo. Todos estos concursantes que van en busca de lo que ellos creen que es un sueño. Y al final se dan cuenta de que todo eso que querían no es tan importante como lo es la vida misma. Entonces es un libro que te hace reflexionar mucho. Y a mí me gusta muchísimo. Es el libro de la larga marcha. Me encantaría verlo en una película. Pero no que lo pongan como las típicas distopías. En donde el protagonista salva a todos y termina destruyendo todo esto. No, porque ese libro no es eso. No es una distopía con un héroe que va a salvar al mundo. No lo es. Entonces me gustaría que lo abordaran tal cual es en el libro. Y continuemos con El talismán. Que ya se los había dicho. Ya lo leí. El talismán es bueno. Pero no se me hizo espectacular. No. O sea, yo esperaba. Yo creo que esperaba más del libro. Tenía más altas expectativas. Y fue así como que fue entretenido. Pero no me gustó. Y creo que por eso luego terminé abandonando Casa Negra. Porque no fue que me gustara tanto. Entonces el talismán los voy a terminar poniendo en regular. Porque para mí tampoco es un libro bueno. Es un libro regular. Desesperación no lo he leído. Este sí lo tengo en espera. Es uno de los que quiero leer. Porque posesión ya lo leí. Y posesión a mí no me gustó. Posesión lo que tiene es que me gustó mucho el gore que maneja. Tiene mucho gore y eso me gustó. Pero toda esta cuestión de estas furgonetas de colores y el tag. Este personaje que me gustó, ¿no? Y los seres me gustaron. Pero hay unas partes donde como que están analizando estos seres. Y platican, platican entre ellos, perdón. No, o sea, se me hizo en algunas partes aburrido y pesado. Entonces lo voy a poner en igual. Se me perdó quizás. Regulares. O flojos. Bellas Durmientes lo tengo. Pero igual está en espera de ser leído. Que escribió con su hijo Ogun King. Así que a ver qué tal está. El resplandor ya lo leí. Y honestamente es entretenido. Pero no se me hizo espectacular. Lo voy a poner en regular. Me gustó. Pero creo que también tenía altas expectativas. Del libro. Primero me forcé a leer el libro. Y después pasaré a ver la película. Y cuando vi la película. Sí, quedé tan decepcionado que dije. No, definitivamente el libro es mejor no. Que la película. De verla porque ya quisieron con la película. A muchas personas les gusta. A mí no me gustó la película. E incluso la vi con otras personas. Que no conocen nada de Stephen King. Y no han visto, no han leído el libro ni nada. Y no les gustó. O sea, decían que no tenía nada aterrado en la película. Que era aburrida y estaban hasta durmiendo. Entonces. Y en cuanto al libro. Claro, sí tiene un final que me gustó más que la película. Pero no fue del todo satisfactorio para mí. No fue un libro que quiera volver a leer algún día. Aclarando este punto. Ningún libro del Stephen King he vuelto a releer. Porque para mí es como perder tiempo. Tiene tantos libros como para volver a leer uno. Y hay muchos que me gustaría leerlos. Pero no. Preferiría alcanzar uno. Ya que cada año termina publicando más libros. Entonces preferiría eso antes de releer un libro de él. Fin de guardia. Tampoco lo he leído. Que tiene que ver con Mr. Mercedes. He visto las series de Mr. Mercedes. Solamente sí me animé a verla. Y me gustó mucho. Solamente he visto la primera temporada. No he visto las demás. Y me gustó bastante. La expedición lo voy a colocar en regular. Igual sus relatos son buenos. Pero no espectaculares. Son regulares. Lo voy a dejar ahí. Rabia. Lo voy a poner aquí. Malísimo. Es un libro que la verdad yo tenía altas expectativas de él. Y por todo esto que rodea rabia de todos estos estudiantes que terminaron asesinando a otros compañeros. Y entonces yo cuando lo leí me esperaba una tipo matanza en cada capítulo. Y ver sangre y violencia. Y muchas cosas terribles. Y honestamente solamente un alumno que termina encerrando a sus compañeros. Mata yo creo que a dos personas cuanto mucho. Y entonces una conversación de filosofía entre sus compañeros. Y no sé honestamente no me gusta el libro. Y para mí rabia es malísima. El misterio de Silent Love lo voy a colocar en obras maestras. Para mí el misterio de Silent Love es una obra maestra. Lo leí. Quedé con ganas de más. Y es que el detalle de que no lo pude adquirir en esta versión. Que es ilustrada. Que tengo entendido que tiene más contenido. Entonces me hubiera gustado más. Pero por lo que alcancé a leer en el misterio de Silent Love en esa edición. Me gustó muchísimo. Entonces sí es una obra maestra para mí. Y ya vamos a acabar. Este de La Torre Oscura igual no me interesa. Y este montando en la bala. Pues viene siendo también dentro de un relato de todo ese eventual. Si mal no me equivoco. Me gustó este relato. Entonces lo tienen como un libro independiente. Lo voy a poner en bueno. Es un libro, una historia entretenida. Pero no es espectacular más. Te entretienes mientras la lees. Y por último tenemos ya si el último La Milla Verde. El cual igual lo voy a poner en obras maestras. Porque al menos para mí La Milla Verde es una obra maestra. Tanto la película como el libro. Lo curioso que tiene este libro es que al ver el libro y luego ver la película te das cuenta de que sí se puede hacer una versión digna del libro y que sea muy respetable y parecida. En este caso este libro te demuestra que sí se puede cuando hicieron la película y ambas son espectaculares. Entonces es así en como voy a dejar lo que vendrían siendo para mí mis obras maestras. Y pues bueno parece que ya terminamos. Espero y si hayan sido todos los libros de Stephen King. Creo que sí. No creo que haya faltado ninguno de mencionar. No creo que no. Entonces sí. Esperemos y que sí. Son hasta ahora. Como se pueden dar cuenta. Sí me faltan muchos por leer. Me doy cuenta de que he leído varios libros de Stephen King pero me faltan muchísimos todavía por leer. Y es que cada día publica más y luego uno también quiere leer de otros autores. Entonces parece que hay Stephen King para largo. Eso es lo bueno. ¿No? Entonces así queda mi calificación. Sí pues bueno eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado mi calificación. Y que me digan que no leo libros de Stephen King. Que digan ah ese ni los lee. Que no si he leído varios pero sí honestamente faltan muchos por leer. Entonces ya cuando el tiempo es algo que solamente se va haciendo conforme va pasando el tiempo. Y pues como les digo espero que les haya gustado. Y pues los veo para la próxima con otra reseña de Stephen King o de cualquier otro autor. Y cuídense. Hasta la próxima. Y chao.